Ticha, ticha, ticha Ticha, ticha Llegó la suave, chame Llegó la suave Llegó la tata Que relación el chico Que el chico Rida como el amigo Con esta rima que está bien desmóxido ¿De dónde te alices? ¿Cuál es tu escuela? Pregúntale a mamá Pregúntale a tu abuela Pa' que le explique? ¿Cuál es la muerte? Para que pueda respetar a la mujer No sé si no, estoy sincrito Algo con mis hermanos de la mujer No sé si no, estoy sincrito Si te has una cuenta que te estábamos a ver Con los coartes que sé que no es corriente No voy a volver, no lo entiendes Porque si no quieres perder los dientes Ya sabes, que no somos fáciles A veces nos ponemos y tratamos asíes Ya sabes, no somos fáciles A veces nos ponemos y tratamos asíes Ya sabes, no somos fáciles A veces nos ponemos y tratamos asíes ¡Mali, Mali! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!